En el marco del compromiso de la Municipalidad y la Oficina de la Juventud por apoyar constantemente el deporte, la directora de Dideco, Carmen Calderón, entregó dos becas deportivas a jóvenes de la comuna que se han destacado en sus respectivas disciplinas. Se trata de Felipe Hernández y Edras Olmeda, jóvenes que practican breakdance, danza urbana que forma parte de la cultura hip-hop. Ambos fueron reconocidos por la Municipalidad con la Beca Municipal Deportiva, que tiene por objetivo apoyar económicamente a jóvenes que se destaquen en alguna disciplina a nivel competitivo nacional e internacional. Recibimos una beca porque vamos a ir a un campeonato en Mendoza de breakdance, que vamos a ir con mi grupo de acá de Wynn, que también serían dos amigos más, que uno estaría aquí detrás. Y eso agradecido de recibir la beca, que ahora tenemos que ir a representar a Mendoza. ¿Y cómo te sientes para representar a Wynn allá en Mendoza? Bien, sí, hemos entrenado harto, llevamos cuatro años bailando, entonces nos sentimos firmes para representar y sacar un buen lugar allá. ¿Qué te parece que la Municipalidad lo está apoyando a ustedes, viéndolos como deportistas y dándoles este apoyo monetario para que puedan representar bien a Wynn? Un buen aporte porque a veces no se puede por los medios de uno viajar a otro lado, entonces si se busca un apoyo municipal es muy bueno, sobre todo cuando es algo deportivo, o sea cuando se apoya el deporte, eso es muy bueno porque le apoya muy bien la oficina de juventud, apoya muy bien el deporte, entonces excelente todo eso. ¿Te sientes respaldado entonces por el municipio? Sí, muy agradecido por eso. Cuéntame, ¿qué te parece que te hayan entregado esta beca? Me parece muy bien que apoyen harto el deporte aquí en Wynn, la oficina de la juventud, junto con el municipio y muy agradecido por otra parte que siempre nos están apoyando. ¿Van con alguna rutina lista, preparada para Mendoza? Sí, pues como siempre vamos preparados como un grupo que somos a representar bien a la comuna y aquí a todos los chicos de Wynn. La beca deportiva que entrega la ilustre Municipalidad de Wynn sintetiza el compromiso del alcalde hacia los jóvenes de la comuna a seguir la senda deportiva con el mayor apoyo posible y viene a ser un aliciente económico, dado que es bastante conocido que la práctica de estas disciplinas les implica un costo adicional de gran magnitud, el que generalmente es financiado por la familia. Carmen Calderón, directora de IDECO, se refirió al respecto. Bueno, esta es una iniciativa de nuestro alcalde, Ángel Bozán, que cumple uno de los compromisos que tiene que ver con apoyar el deporte, principalmente juvenil en nuestra comuna. Nuevamente estamos entregando acá una beca deportiva de 200.000 pesos que les permite a estos jóvenes poder asistir a este campeonato en Mendoza y poder costear parte importante de los costos que les significa poder trasladarse. Estas son unas metas del alcalde Bozán que él siempre incentiva al deporte y más aún a los jóvenes. ¿Se está cumpliendo uno de los compromisos también de él? Sí, se cumplió uno de los compromisos que él ha planteado dentro de su campaña y que durante todo este año, durante el año pasado, hemos podido realizar a través de la entrega de becas deportivas que se gestionan desde la IDECO y que se entregan acá en el municipio y que les permite a estos jóvenes poder participar de diferentes campeonatos. Recordar que son jóvenes que se han preparado durante años para poder presentarnos y para nosotros un orgullo tener acá en Buin, jóvenes que nos representan fuera del país. Así que estamos muy contentos de poder realizar esta ayuda y poder brindar este apoyo a los jóvenes de acá de la comuna. Estos jóvenes buinenses viajan este viernes a Mendoza al torneo Hit the Beat que cuenta con un jurado internacional y reúne a competidores de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Sebastián Lebeque, encargado de la Oficina de la Juventud, reiteró su apoyo frente a los jóvenes deportistas buinenses. Bueno, los muchachos recibieron una beca deportiva, una beca que entrega el alcalde, Ángel Bozán, destinada a todos los jóvenes deportistas de nuestra comuna y estamos realmente contentos porque estos muchachos han participado con nosotros en distintas actividades, si bien es cierto que hemos hecho grandes actividades con los skaters, con los bikers, ellos también han participado en nuestro evento. Realizamos este año en marzo el primer campeonato de Brigdan realizado en la comuna de Buin, que tuvo una característica regional. Entonces eso nos tiene muy contentos porque este viaje que van a tener los muchachos a Argentina, a Mendoza, nos potencia para que el próximo año, en marzo, hagamos la versión 2.0 de Overjam y poder tener un campeonato con los muchachos y esta disciplina potenciarla. Porque uno de los compromisos del alcalde con la juventud buinense y con todo en general es convertir a Buin en la capital de la provincia del Maipo en el deporte callejero. Entonces estamos muy contentos con este apoyo a los muchachos. ¿Cómo has visto tú el desempeño de ellos? Cuéntame un poco más acerca de la historia. ¿Cómo son ellos? Bueno, nosotros conocimos a los chiquillos cuando ellos iniciaron la participación en las semanas buinenses, en los concursos Buin Baila que tiene el municipio. Ellos participaron hace dos años atrás, más o menos, un año atrás, y claro, el año anterior y este año y obteniendo los primeros lugares también dentro de esa disciplina. Entonces ahí nos fuimos acercando junto con conocernos, nos dimos cuenta que llevan más de cuatro años también practicando la disciplina y que lo hace ser jóvenes talentosos, jóvenes buinenses, que lo aleja de todos los vicios y que potencian a otros jóvenes. Felipe y Edras, dos jóvenes promesas del deporte buinense que hoy fueron becados por la municipalidad y que se espera representen de la mejor forma a nuestra comuna.